Si no, es que ellos tienen sus fabriquitas y las hacen, ¿no? Vámonos con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él sí le sabe de adeberas a esto de economía y finanzas. Doctor Raimundo Aguilar, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Igualmente, muy buenas tardes, muchísimo gusto saludarte. Oye, perdóname que te retrasara en la entrada, pero estaba con el senador Luis Lavalle Mauri y estábamos platicando sobre la propuesta que hace el Partido Acción Nacional de cerrar, eliminar, disminuir las secretarías de Estado. Por lo pronto, quitar tres secretarías de Estado. ¿Cómo ves esta propuesta? ¿Es viable? ¿Cómo nos podría afectar? Bueno, pues que no se vaya a morder la lengua y se saque sangre, porque en el gobierno de Calderón, ¿verdad?, propusieron reducir de tamaño la secretaria de Turismo, la secretaria de la Reforma Agraria, la secretaria de Coeducación, la secretaria de Hacienda, y ya mejor le paro. Y no hicieron nada absolutamente, ¿no? Oye, pero ¿será porque no quisieron los panistas el gobierno de Felipe Calderón o porque no se lo permitieron los demás partidos? No, pues porque es más fácil ser oposición que ser gobierno. Eso sin lugar a dudas, ¿no? Vaya, y no porque yo esté en favor del gobierno, pero caray, hay que tener buena memoria, ¿eh? Los ciudadanos a veces, los políticos, abusan pensando que tenemos mala memoria y con eso van a llegar a llevar agua a su molino. Y se equivoca completamente el senador, ¿verdad? Oye, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, ya estamos a 48 horas de que se nos aparezca Trump y la inflación y los pronósticos del PIB y del Fondo Monetario Internacional nos marcan a la baja las expectativas de crecimiento de este gobierno y la economía mexicana. ¿Cómo lo ves tú? Mira, este, desde luego ya no son especulaciones ni son tampoco incertidumbres. Es un hecho que ya se convertirá en gobierno las decisiones que este señor empezará a tomar con su equipo de trabajo. La composición de su equipo de trabajo ha tenido mucho que ver justamente con este desaliento a que inversiones de extranjeros, contando los americanos en México, se debiliten. Y hay que recordar también que la inversión extranjera en nuestro país es también la reinversión que empresas que están presentes en nuestro país hacen año con año. Es decir, estas empresas filiales de muchas americanas, de muchas europeas, año con año, que obtienen beneficios, pueden decidir de acuerdo al entorno, de acuerdo a los incentivos, si reinvierten parte de sus utilidades para seguir creciendo en México, o bien deciden reenviarlas a sus matrices, o bien, pues como está amenazando el señor Trump, otorgarles incentivos. Mira, eso de las amenazas, te repito, no es desde mi punto de vista el propósito de Trump. El propósito de Trump es llamarlos a negociar, llamarlos a escucharlos qué tipo de incentivos que ellos quieren tener en Estados Unidos para crear empleos, para sustituir importaciones, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que yo veo en el caso para México es nuestra debilidad estructural de hoy darnos cuenta que la zona de confort, en la cual el tejido empresarial, sobre todo, y el tejido también de las relaciones de promoción con el gobierno, pues se han debilitado al mostrar que un punto de ruptura en este momento en lo político, inesperado, pues pone en evidencia esa zona de confort en la que se estuvo durante cuatro décadas. Se dice que en época de crisis es la época de más oportunidades. ¿Cómo hacer los ciudadanos, los mexicanos, para realmente saber, determinar, saber que estas son oportunidades y cómo capitalizarlas? Bueno, pues las posibilidades, mira, están desde el momento en que el gobierno ha venido negociando tratados de libre comercio, acuerdos de complementación económica, tratados de inversión recíproca, y yo no soy ni tendría por qué defender al gobierno de lo que hace, pero al menos su trabajo que ha hecho por construir estos acuerdos para que se creen empleos, para que haya inversión, es cierto, ahí están. Y es el tejido empresarial tanto nacional, como también extranjero, que está en nuestro país, pues que decidieron apostarle a una concentración de relaciones con Estados Unidos, con todos los demás países también hay preferencias arancelarias. Entonces, si los trabajadores nos vemos afectados hoy por estas omisiones o bien decisiones que se han tomado en el presente y en el pasado, pues también son resultado de que veamos en ello las expectativas de crecer generando empleos y de crecer generando sueldos, generando impuestos, generando consumo, etcétera. Entonces, pues lo que llegue a ocurrir con la política del señor Trump, pues no será una más que confirmación de que busca al rival más débil. ¿Por qué no hacer lo mismo en este momento contra China o contra la India, que son dos países a los cuales hay más remesas que se envían, que salen desde Estados Unidos hacia esos dos países? Pues porque China y India son potencias nucleares. Entonces, no quiero decir con ello que vayan a exponerse a amenazas bélicas, pero es un hecho que el rival más débil es el que estuvo en su frontera sur. Normalmente así sucede en la escuelita, ¿no? Cuando vamos a la primaria, al kinder, a la secundaria, siempre al más débil se lo agarran de porquito. ¿Es lo que está sucediendo entonces con México? Este bullying no es otra cosa más que ver también con cierto desprecio a la economía mexicana, también por su tamaño. Habrá que reconocer que somos equivalentes a lo que para la Unión Americana representa el Estado de Texas, en términos económicos. El Producto Interno Bruto del Estado de Texas es equivalente al Producto Interno Bruto de México. Entonces, las asimetrías son evidentes. Y desde luego, bueno, pues para ellos sumar a su postura de poder manifestarse y dirigirse a un país que parece ser más débil, pues obviamente que llama mucho al discurso de enamoramiento que él ha buscado con sus electores. Bien, pues ahí tenemos un panorama. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio. No nos dejas muy alentados, pero es la triste realidad, ¿no? Bueno, pues el viernes, ¿qué te parece si después del discurso de toma de protesta de este señor nos volvemos a platicar? Porque no va a cambiar su discurso incendiario, ¿eh? Pues el viernes en la tarde te vamos a estar buscando para que nos hagas un análisis de cuál va a ser el impacto, porque seguramente Donald Trump en esta toma de protesta y el inicio del Día del Presidente allá en Estados Unidos y su periodo, va a delinear las políticas internacionales que va a seguir con México, ¿no? Así es, y México y el resto del mundo. Bueno, pues te vamos a buscar el viernes. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Unos 30 taxis fueron...